Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto, segundo video de esta serie de videos de rutinas para un tipo de piel específico usando únicamente productos de farmacia. Todos son dermatológicos o de los que son recetados por dermatólogos o de marcas que se consideran dermatológicas y este en especial, el de piel mixta, me encantó. Me encantó esta rutina, la tengo aquí delante de mí y estoy emocionada, ya se las quiero contar. Como siempre, en todos los videos de cuidado de la piel, siempre les recomiendo lo mismo y ya sé que, de hecho, muchos de ustedes ya me dicen, por favor, ya no lo repitas más, por favor, ya haz los intros más cortos, pero es que es importante que sepan que hay muchísima gente nueva en el canal, hay como unos 2.000 suscriptores nuevos por semana, entonces pues todas esas personas bienvenidos que no han estado antes aquí, pues no tienen por qué saberlo y a lo mejor este es el primer video que ven. Entonces, lo que siempre digo, si tienes alguna condición de piel, por favor, visita a tu dermatólogo. Solo él o ella son los expertos que pueden recetarte y indicarte qué productos debes utilizar y cuáles son los mejores y más indicados para ti y para las condiciones que tenga tu piel. Yo este tipo de rutinas las comparto basada puramente en mi experiencia porque creo que puede funcionarles como guía del tipo de productos y el orden en el que utilizamos los productos. Creo que eso es una cosa muy común que sucede cuando vamos al dermatólogo. Normalmente tienen mucha prisa muchos pacientes y tienen un tiempo muy reducido de atención, entonces no se toman el tiempo de explicarte qué producto va primero, cuál va después, cuál combina con cuál. Entonces estos videos los hago únicamente como guía para que los tomen como referencia y tal cual son mis productos favoritos los que a mí me han funcionado. En algún momento del año yo tengo piel mixta. Cuando hace mucho calor, cuando viajo a un lugar donde hace calor, mi piel cambia. También cuando cambio mi alimentación, que en los viajes suele pasar, y mi piel cambia. Yo normalmente tengo piel seca, pero hay unos meses del año en los que tengo piel mixta. Entonces me cuesta como encontrar un balance, que mi piel tenga la hidratación correcta que debe tener, pero también un control de brillo en la zona T, sobre todo que es donde a mí más grasa produzco y más brillo produzco cuando les digo que tengo piel mixta. Entonces supongo que ese es el caso de muchos de ustedes y por eso esta rutina la pensé tomando en cuenta las necesidades de una piel mixta. Voy a empezar con los productos porque está buena. Lo primero que tenemos que hacer es una limpieza gentil. Esta rutina está pensada para usarse por la mañana y en las rutinas de la mañana a mí me gusta incluir un buen limpiador tónico, un suero antioxidante, crema si es necesario, a veces no es necesario una crema hidratante, contorno de ojos a veces no es necesario un contorno de ojos, pero si es tu caso me parece que es importante incluirlo y por supuesto que protector solar. Este es el producto más importante de la rutina. Entonces voy a empezar con el limpiador. Este limpiador es el Dermatoclean de Eucerin. Es uno de los mejores limpiadores que yo conozco. Está ideado para piel normal a mixta y este yo lo puedo utilizar tanto en el invierno como en el verano cuando tengo piel seca o piel mixta. Está pensado para piel sensible. Tiene una fórmula con agentes limpiadores muy delicados. Cuidan mucho la barrera protectora de la piel. No dejan un efecto de piel tirante, no resecan. Entonces me gusta muchísimo porque limpia lo que tiene que limpiar, pero no es para nada agresivo con la barrera protectora de la piel que tenemos que cuidar muchísimo. Acuérdense que una barrera protectora comprometida o lastimada o dañada es lo que da paso a brotes, irritaciones, inflamación y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y este limpiador me parece lo máximo. No hace tanta espuma como pudiéramos esperar. Estamos muy acostumbrados a usar espuma en los limpiadores, pero hace una espumita muy finita que me parece que es suficiente y muy efectiva. Es un gran, gran limpiador. De hecho, yo creo que este está en uno de mis top 3 de todos los limpiadores de mi vida, de todos los que uso. Es una fórmula que conocí hace relativamente poco y me gusta mucho. Ojo porque yo lo confundía con el Dermato Pure, que es muy similar. Es también un gelecito así, también de la misma marca, pero es como un poquito más verde. Este es más azulado. Este, este es el bueno. Es espectacular. Les juro que es un limpiador como muy pocos. De verdad tiene una fórmula excepcional y les va a encantar. Voy ahora con el siguiente paso, que si bien no es un paso totalmente necesario, a mí me gusta siempre incluirlo porque tiene doble función. Una es la de balancear el pH siempre que usamos un limpiador. Siempre se modifica el pH. De hecho, ya lo veo muy frecuente. Ahora los productores de cosmética ya nos empiezan a poner que pH tiene el limpiador. Cuando usamos un limpiador, siempre se modifica un poquito el pH. Y si utilizamos un tónico correcto o una bruma que haga la función de tónico adecuada, ese pH regresa a su lugar, que es ligeramente ácido, mucho más rápido. ¿Y por qué queremos que regrese tan rápido? Para evitar que nuestra barrera esté comprometida. Si nosotros dejamos la piel así solita, después de usar un limpiador, ese pH lograría llegar a su estado óptimo, digamos, puede tomar hasta dos horas. Entonces, cuanto más tiempo tarde nuestra piel en tener el pH ligeramente ácido, su pH adecuado, más chance tiene de comprometer la barrera y de que tengamos brotes, irritaciones o de que esté más vulnerable nuestra piel. Entonces, lo ideal, en mi opinión, es encontrar un balance, encontrar un producto que nos ayude a regresar el pH de la piel correctamente. Y con este producto lo vamos a hacer. La bruma que les propongo es esta agua termal de la Roche-Posay, que tiene una fórmula, tiene ingredientes y minerales que si bien nos dan mucha calma y hacen que la piel esté menos enrojecida y como tiene propiedades antiinflamatorias, entonces nos ayuda también a balancear el pH. Pero también esta capa húmeda que queda sobre la piel es un súper vehículo para que el suero que vamos a poner después penetre y trabaje mucho más eficiente. Entonces, como que matamos dos pájaros de un tiro. Me gusta, es una bruma muy finita, refresca, pero principalmente refresca calma y nos ayuda a que lo que vamos a poner después trabaje mejor. Ahora sí, vamos con el suero antioxidante que elegí para esta rutina y es uno de mis sueros con vitamina C preferidos. Es una fórmula muy especial que tienen los laboratorios de Aven que se llama Aoxitib. Y está pensado para pieles sensibles porque no tiene ácido ascórbico, tiene un derivado de ácido ascórbico de vitamina C pura que se llama ascorbil glucoside, que yo en mi experiencia de todos los sueros de vitamina C que he probado, ese derivado de vitamina C es el que da más luminosidad. Es espectacular y además es súper gentil, va perfecto con pieles sensibles, también tiene una fórmula como muy hidratante, pero sin llegar a ser grasa. Creo que eso es muy importante. Muchos de los sueros de vitamina C necesitan un vehículo de aceite para estar estable la fórmula y este en especial. Es un suerito delicioso, súper ligero, súper fresquito, huele increíble y me gusta muchísimo cómo deja la piel. Da un brillo muy especial. Y junto con este suero me parece increíble la combinación que hace con la crema de la línea Aoxitib de Aven que se llama Aqua Cream o Water Cream y es una textura verdaderamente deliciosa. Como el nombre lo dice, es como un gel cremosito que se funde con la piel increíble y es una sensación de bienestar que me gusta muchísimo. De hecho siempre que hablo de esta fórmula de Aoxitib de Aven, este derivado de ascorbil glucoside que da tanta vida y tanta luz a la piel. Me gusta como explicar muy bien la textura que tiene esta crema porque es muy peculiar, muy diferente y de verdad se siente delicioso. Sí da mucho confort en la piel. Pero bueno, quería mencionarles la crema hidratante que combina súper bien con el suero. Este es como un combo que funciona muy bien, pero si tú necesitas un contorno de ojos, si tú tienes la piel del contorno de ojos más seca o quieres hidratarla o tienes arruguitas finas y quieres tratarla, yo lo haría antes de la crema hidratante. Es decir, pondría el suero, después el contorno de ojos, que ahorita te voy a hablar de él, y después sería la crema. Pero quería mencionarte la crema porque es de la misma línea y tiene el mismo derivado de vitamina C. En este caso, para esta rutina, pensé en este contorno de ojos de bioderma de la línea Sensibio, que me gusta muchísimo. Es bien gentil. Es un gelecito muy ligero, pero que sí ayuda a desinflamar. Yo sí noto cuando lo utilizo que si tengo bolsita, que por lo general en la mañana suelo retener líquidos y amanezco con los ojos un poquito hinchados, este contorno de ojos me ayuda como a drenar un poquito, desinflama y da una hidratación perfecta. Es como muy, muy gentil para gente que tenga piel muy sensible. Yo en alguna ocasión que tengo dermatitis de contacto en esta zona, lo puedo llegar a utilizar y me funciona súper bien. Es una fórmula como que hidrata y calma y va perfecto para todo el mundo. De hecho, la mayoría de los productos de esta rutina podrían utilizarse tanto en pieles grasas como en pieles secas. Creo que todos funcionarían muy bien con cualquier tipo de piel, pero especialmente la mixta, esta rutina me parece que está como muy equilibrada. Entonces, les repito, primero el suero de vitamina C, luego el contorno de ojos y finalmente la crema hidratante, que ya les contaba que me gusta mucho esta textura y es un complemento muy bueno al suero de la misma línea. Y para este tipo de piel en especial, tenemos que hablar ahora de protectores solares porque es el paso siguiente y es el más indispensable y el más importante en una rutina de cuidado de la piel. Ya sé que siempre les digo, si solamente vas a hacer una cosa por tu piel que sea el protector solar, a estas alturas yo creo que ya todo mundo sabe de la importancia que tiene la protección solar. Se pueden prevenir enfermedades de piel, cáncer de piel, que pues si ya sabemos cómo se resuelve, no veo por qué no lo vamos a hacer. Además, es que protegiéndonos del sol estamos ayudando a que nuestra piel no envejezca tan rápido, no tengamos tantas líneas de expresión, no tengamos manchitas, o sea, ayuda mucho. Y si lo complementas con un suero antioxidante como este Aoxitib de Aven, fortaleces más la capacidad de tu piel de no envejecer tan rápido. O sea, combina muy bien el suero antioxidante con el protector solar. Y el que les voy a proponer aquí es mi protector solar favorito de todos los que yo he probado en mi vida, de toda mi colección, de todos. Es el, siempre digo, es el rey, el número uno, es el que más uso, es el que más botellitas me he terminado y me sigue pareciendo lo máximo. Es el Oil Control de Euterine sin color. Es la fórmula original y me parece espectacular. Ojo, es un protector solar con filtros químicos. Si tú tienes la piel muy, muy, muy sensible, muy reactiva, si tienes tu rosácea exaltada, como es mi caso muchas veces, si no es el tipo de filtro que yo te recomendaría, pero de lo contrario, si no tienes una sensibilidad como extra, este protector solar va bien para todo el mundo. Pieles secas, pieles mixtas, pieles grasas, es perfecto. Está pensado para pieles mixtas y grasas, pero yo tengo que decir que con piel seca y en el invierno me funciona espectacular. Me funciona muy bien con las bases de maquillaje, no se me hace rollitos, me funciona muy bien con las cremas hidratantes, no me queda residuo blanco, se funde con la piel, no me marca más poros, no me hace textura rara en la piel. De verdad es que me funciona súper bien, insisto, de todos los protectores solares que he probado es mi preferido y es una gran, gran opción. Y ahora tengo una segunda opción porque mucha gente, les decía en el video pasado que hablaba de la rutina para piel grasa, que veo que me preguntan mucho por protectores solares con color, que creo que es una opción para mucha gente que ya no quiere usar una base de maquillaje, para unificar el tono, para usar todos los días. A lo mejor si no usas maquillaje también es una opción porque te empareja un poquito, porque te hace como más uniforme y el acabado más lindo en la piel. Y este también, el que tocó en esta rutina de piel mixta, es mi protector solar con color preferido de todos los que yo he probado. Se llama Fotoderm Nude Touch y es de Bioderma y este me parece increíble. Tiene, según tengo entendido, dos tonos a elegir, uno claro y uno más oscuro, uno dorado. Y a mí el claro me queda muy claro y el dorado me queda mejor ahora en verano, aunque a veces es un pelín oscuro. Luego los mezclo, la verdad. Pero el acabado de este protector solar es como ninguno que yo conozca. En verdad parece una base de maquillaje. Deja un acabado muy pulido, muy delgadito, como muy finito, casi no se siente. Si es importante que te pongas la cantidad adecuada de protector solar, porque como tiene color puede ser que digas no me quiero poner poquito para que no se me vea mucho. Pero entonces si ese es tu caso, mi recomendación es que si uses un protector solar sin color primero y después uses una base de maquillaje. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte de usar la cantidad correcta de protector solar para que tu piel esté protegida. Tanto la cara, el cuello, las orejas como el reverso de las manos. Entonces la cantidad sugerida es dos dedos completos de protector solar. Si vas a utilizar un protector solar con color y quieres usar menos cantidad, entonces sí te diría que te pongas uno sin color primero y después ya te pones este. O que uses una base de maquillaje con un protector solar que tenga un factor de protección solar mayor a 30 y que te puedas poner la cantidad suficiente para asegurar que la protección es la adecuada. Puedes usar los dos dedos. No es pesado. Construye súper bonito en la piel. Tiene un acabado muy bonito en la piel. En mi experiencia es el protector solar con color que más bonito acabado tiene para sustituir a una base de maquillaje. Sí tiene cobertura, sí cubre. No es una cobertura total. Yo diría que es una cobertura media, pero queda muy bien. Me gusta mucho el acabado de este protector solar sobre la piel y puede ser una opción para pieles mixtas y para pieles grasas. Creo que hasta pieles secas podría ser, pero como tiene un acabado y tiene control de brillo, tiene un acabado bastante mate. A lo mejor pieles secas puede hacer más evidente las arrugas o hacer más evidente los puntos de resequedad que tengas. Entonces a lo mejor para pieles secas no funciona tan bien, pero pieles mixtas y pieles grasas es una chulada y me gusta muchísimo el acabado. Y listo, hasta aquí llega esta rutina que pensé para pieles mixtas usando únicamente productos de dermocosmética. Acuérdense de checar abajo en la cajita de información los links porque hay muchos de estos productos que tienen descuento y que los pueden comprar con descuento y es un buen momento. Aprovechenlo. Hay otras opciones, tengo otras opciones sobre todo de protectores solares que pueden funcionar para piel mixta. Se los dejo abajo en la cajita de información para que le echen un ojito. Hay uno de Isdín que también me gusta mucho que si vives en una ciudad funciona súper, el Urban. Pues se los enseño, aquí lo tengo. Es este, el Fusion Water Urban. Este también me gusta mucho, pero bueno, les dejo varias opciones abajo en la cajita de información. Échenles un ojo y quiero que me cuenten cómo vamos con estos videos de rutina. ¿Les funcionan? ¿Les gustan? ¿Han probado estos productos? ¿Cómo creen que combinan? ¿Cómo vieron esta propuesta que les hago de este tipo de productos? Déjenme abajo sus comentarios, sus opiniones para seguir con esta lista. Ya nada más me faltaría un video con la rutina de piel seca, que esa es la que tengo yo la mayor parte del año y creo que ahí hay una propuesta de algunos productos que les van a sorprender. De todas maneras, si tú tienes piel grasa y estás viendo este video porque dices, bueno, de vez en cuando la tengo mixta, puede ser que me funcione, el video de piel seca me lo voy a brincar. Yo te diría que no, porque igual que en este video tengo, la mayoría de los productos son pensados para todos los tipos de piel. En el video de piel seca también hay un par que son para todo tipo de piel y que te pueden funcionar y yo diría que les eches un ojo. Tú me dices, si les funcionan estos videos de rutina, guárdenlos y déjenlos como para tomarlos como guía cuando quieran armar una rutina o cuando vayan a integrar algún producto nuevo a su rutina de cuidado de la piel. Yo hoy les agradezco mucho, mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en Rita y Punto con más videos. Bye, bye. Gracias por apoyarme. Siento que me caería mejor. Qué bueno, eh, que me apoyas. Mi hijita natural. Mi hijita natural, a mí me cae bien y me gusta. A mí me gustan mis arrugas de aquí y me gusta. Tú no sabías de lo padre que eran esas arrugas de la nariz hasta que yo te dije. Ay, ajá, o sea, gracias por abrirme los ojos. Gracias a mí. Ya, déjame que quiero acabar. Embrace your arrugas de la nariz. Embrace your arrugas de la nariz, sí. Hazme el favor. Gracias a mí, eres una mujer empoderada. Me empodero yo solita, no me hace falta para nada, hombre. Gracias a mi interés en el espejo y dices, te acepto. Sí, qué bueno que existes que tú me ayudas a aceptarme a mí misma. De verdad, las que hay que oír.